¿Es alucinación mía o veo dos Giganotosaurus de aquel lado? Sí, están con dos. Son dos. ¿De veras? ¿Son dos? Sí, son dos. No, 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 no. Pero, pero ¿a qué están jugando los dioses de Ark? Es lo que yo no entiendo. ¿A qué están jugando el tío? Y se cayó. No entiendo. Se cayó el dude y el... El... El anglosaurio que traía en la pata. Ya se murió para siempre. Lo siento. Lo trajimos a su perdición. Este le estaba tan feliz en la isla. Y cayó en territorio de Giganotosaurus. Pues, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando. ¿Dónde lo dejamos? En el episodio anterior. En el capítulo pasado hicimos dos cosas importantes. Número uno, tameamos a un Giganotosaurus, el segundo de nuestra tribu. Y número dos, escapamos de otro que trató de devorarnos. La intención era matarlo, pero siempre no se pudo. Y qué bueno... Se reveló, ¿no? Qué bueno. La verdad que no se nos ocurrió bajar a pegarle porque era de noche. Si se nos hubiera ocurrido dormirlo y confiarnos de... ¡Eh, ya está muerto! Ya está dormido, mátenlo. Capaz que llega el otro y nos traga. Ahora tenemos dos. Yo no sabía que los Giganotosaurus se movían en manada. Pero ahora lo he visto todo, amigos. Lo que nunca vi ni espero ver. Aún llegan los Giganotosaurus volar. Ahí están, chavos. Ahí están. Agradezcanle a la vida que no vuelan, porque si no... Ya estaríamos... Lo bueno es que tenemos al dinosaurio más grande volador. Así que... Y vean que no me le acerco no tanto por miedo a mí. Porque como yo estoy en el Quetzal, el Quetzal sí les aguanta. Pero de un mordisco va Omega y Debrai y... ¡Adiós! Nos, man. Adiós por... Híjole, Debrai. Debrai. Debrai, no me asustes así, hijo mío. Casi... Me dio el patatús nada más de verte que te abrillaste hacia allá. Te iba a dar el soponcio, nada más de verme. Te iba a dar el soponcio. En serio, te lo jurito que sí, me dio el patatús nada más. Te imaginé así en mi mente. Vi 14.624.000 futuros posibles. Y en uno de ellos te caías. Y en uno de ellos sobrevivías. Y nada más en uno de ellos sobrevivías, Debrai. Por eso me dio miedo. Y en ese único futuro... Este... Omega y yo nos quedábamos a luchar. Pero obviamente eso no iba a suceder. No, no, no. Si tú te caías, ahí te quedabas. Nosotros de loco nos bajamos. Así que, bueno. Ni modo. Plan B, chavos. No vamos a poder pelear contra dos gigas. Son grandes ligas para nosotros. Lo único que nos queda es... Ir a buscar o a uno que esté solo... O... Volver a la home. ¿Ustedes qué dicen? Lo otro que podríamos hacer sería tratar de hacer otra trampa para gigas. Pero yo... No tengo... ¿Con dos? No creo. Con queso las gordas, eh. Se ocupan bastantes materiales para hacer las puertas suficientes. Es que la situación es hacer las puertas necesarias para poder... ¡El titanosaurio! Sí, pero ese no, olvídate. Ese no, no, no. No, Omega, no, no, no. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Ya podemos matar gigas. Ok, somos fuertes, somos poderosos. Ya, después hablaremos de titanosaurios. Nos sentamos y practicamos con... Cuando podamos matar de a dos gigas, entonces sí, ya digamos. Pues vámonos por un titanosaurio, ¿no? A ver qué... Así como lo ves de grandote, tú piensas que camina despacito, pero no. En realidad es que sí se mueve muy rápido el infeliz. A mí ya me tocó, a mí ya me tocó verlo, eh. Se mueve muy, muy rápido el desgraciado. Así que no, no lo subestiven. No lo subestimen. Yo voy a recoger materiales, a ver si puedo recoger lo suficientes como para fabricar puertas. ¿Tienes trampas de osos? ¿Cómo? ¿Tienes para trampas de osos? No, pero ¿te acuerdas que la otra trampa que le pusimos no la podía morder? Ya cuando estaba ahí atorado tratando de perseguirnos a nosotros, su trompa no le alcanzaba para morder la misma puerta. Y aunque le alcance, siendo de puerta, siendo de piedra la puerta, no le baja más de unos... ¿Qué te gusta? Unos 50 por mordisco. Mira, un mamuta al vino. Creo que tengo suficiente munición como para matarlos, eh. A puro ballestazo. Sin gastar munición. Pero obviamente, si podemos darle entre los tres, pues mejor aún porque lo matamos más rápido. A ver, tengo cinco puertas. Tengo cinco puertas de piedra. ¿Creen que con eso podríamos hacerla? Mira, aquí se metió. Era el titanosaurio, míralo. Ahí está, moviendo las nachas, feliz y contento. Bien. El enigma ha sido resuelto. Oye, ¿y se lo ponemos a pelear con los gigas? Al titanosaurio no se pelean entre ellos. Son de esos que no se hacen... Que no se tocan entre ellos. Se tienen... Este... Dinofobia. Y no se tocan, así que... Así que bueno. Ahí están. Sí, ya los vi. Veo colota, veo colota. Veo colota, veo colota. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Dónde ponemos la trampa en primer lugar? ¿Dónde está el otro? Si se separaron mejor. No, ahí está. Mira, veo las dos patotas. Veo los dos pares de patotas ahí. Perfectamente bien fusionados. Perfectamente bien fusionados. Marido y... Y mujer. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Creen que venga para acá ahorita? Eh... Va. Tal vez. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí esto. ¿Les parece? ¿Aquí? Sí, está bien. Voy a poner... Ok, no nos han visto. No nos han visto. No nos han visto. Mira, si me ven... ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo de verdad? Estaba disparando... No, un Yu-Tiranus. Estaba disparando un Yu-Tiranus. No, no, tranquilo. Van a escuchar los balazos. Ay, viene un puerco por mí. Dos puercos. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi Li-Tiranus. Pero viene para acá. Viene para acá. Se desvió. Se desvió. Se desvió. Tranquilos. O venga, por favor. Me vas a hacer diabético, hombre. Por favor. Venía para acá. Nunca me hagas eso. Yo también lo vi. En el oscurito, eh. No se te ocurre, omega. No se te ocurra Que en serio, que se me bajó el azúcar Ahora sí, ahí viene Ahora sí, ahí viene Ahora sí, ahí viene Va, voy a poner otra de estas Por... Acá Voy a poner... Otra... Por... Ah... Hasta te tiembla la manita, Epsilon ¿Eh? Te tiembla la manita, Epsilon Sí, pues, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que no, de verdad? ¡Ahí viene, ahí viene! Ahí viene, ahí viene, sí, ahí viene, ¿eh? Ahí viene el infeliz Ahí viene el infeliz Y viene con ganas Viene con muchas ganas ¿Le damos? Sí ¿Estáis listos? Sí, joder, se me hace que no se va a poder Creo que ya se fue Se me hace que no lo vamos a poder atraer tan chido ¿Lo atraigo? No, no, no Voy a ir en el quetzal Sí, en el quetzal Le disparan Es que, ¿cómo le hacemos? ¿Me esperan como le hicimos la última vez? Eh, es que está más complicado porque sí está Nos pueden llegar un montón de animales Sí Va, pues, dispárenle ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Ahí está ¿A denle uno? No, pero denle disparos Ahorita todavía no lo duerman Porque acuérdense que se le regenera rápido Ándenle Llámenle Llámen su atención así disparándole Va a llegar un punto en el que se vuelve loco Se pone crazy O sea, ahorita Se pone crazy No, no, no A tomar con los árboles, por favor No, no, no O sea, ahorita Mientras no salten, todo está bien ¿Cómo? ¿Ahí viene? ¿Ahí? ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? Sí Se ven los pasotes, eh Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¿Se atoró? No, de hecho ¡No, no, no, no! ¡Llega hasta la izquierda! ¡No! ¡Cuidado! ¡Se atoró! ¡Denle, denle, denle! ¡Está atoradísimo! ¡Está atoradísimo! ¡Denle! ¡Es nuestra oportunidad! ¡No le baja casi nada! ¡No le baja casi nada! Tiene 10 mil de vida 20 mil, algo así De eso no se preocupen ¡Denle, denle! ¡Dardosos! Yo saco mis dardos Yo saco mis dardos Tengo como 40 Mientras no llegue la esposa a querer castrar Todo está perfecto ¡Ve nomás, ve nomás! No la rompe, eh Le baja muy poquito a las puertas de piedra Nunca las va a romper A ese ritmo jamás Se duerme, se duerme Se duerme ¡Está a punto, está a punto! ¡Está a punto, está a punto! ¡Se bugeó, se bugeó! ¡Denle, denle! ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Se bugeó! ¡Ahí está! ¡Cayó! ¡Voy a la ballesta, voy a la ballesta! ¡Voy a la ballesta, ballesta! ¡Dispara, dispara! Si tienen de escopeta, denle, de una vez Si tienen de escopeta ¡No, se atrapó esto! ¡Ya no disparo! ¡Ahí está, ya va! ¡Va de nuevo, va de nuevo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Sí, denle! ¡Venganza! Y échale un poquito por si llega el otro ¡Venga, se cayó! ¡Ahí, dispara! ¡Viene, omega, bien! ¡Así se hace! ¡Eso es tener valor, caray! ¡Eso yo le llamo tener pelotas! ¡Muere, desgraciado! ¡Muere! ¡Denle, denle, denle! ¡No, el de baño baja casi nada con su espadita! ¡Que así no le hace nada! ¡Pero está bien! ¡Le están dando rápido y eso es bueno! Esto me recuerda a la escena de Kratos cuando está golpeando a Zeus ¡¿Y cómo eres?! ¡Ándale! Con todo el coraje del mundo, ¿no? ¡Es más, se va a morir! ¡Eso! ¡Corazón! ¡Corazón de llega! ¡Corazón de llega! ¡Corazón de llega, no! ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que esa trampa la podemos reciclar ¿Quién trae el corazón? ¿Quién lo trae? No encuentro la mochila Es que lo rompieron ¿Por qué lo rompieron? ¿No? ¿No la rompimos? ¿O no? O sea, picaron al llega antes de quitarle el corazón ¿Están listos para la segunda expedición? ¿Alguien trae comida? No tengo comida Tengo hambre ¿Quién trae? A ver, échale unos chuletones ¡Unos chuletones, porfa! Chuletones Chuletones Que los vas a dejar Mira, aquí está el corazón Ah, no, son pulmones de yotiranus Son pulmones de yotiranus Ya con eso, ya con eso Nada más ocupo como unos 10 para llenarme Y ya estamos listos Bueno Fuimos estafados con este llega porque No dejó mochila o no la encontré A ver, ¿no estará flotando? Vean si no sé, quedó buggeada en el aire No, ¿verdad? No se ve ¿Miría el aire? No, no se ve Chihuahuas A ver, entonces vamos a desquitarnos con el otro Solo por eso Si a este lo matamos con coraje Al otro lo vamos a matar con todavía ¿Lo escuché? No, alguien puso una fogata Uy, escuché el ruido y me asusté Dije, no manches No me digas que apareció en mi espalda Y ni cuenta me di No lo veo ¿Ustedes lo ven? No Ahí está ¿Dónde? 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 ¿Cruzando el río? ¿Cruzando el río? Escuché bien cruzando el río Sí, ahí está Ahí está, míralo A ver, llamen su atención Llamen su atención Dispárenle Métanle unos buenos plomazos Mira, ¿sabes dónde está? Ahí está, míralo Míralo, míralo Míralo Tiene que venir Tiene que venir, eh Tiene que venir No, signora A ustedes denle Mientras más vida le bajemos No Se me trabó el juego Se me trabó el juego Ahí viene Ahí viene Ya se me destrabó Ahí viene, ahí viene Ya se me destrabó Ahora sí, para que vean Sí, se me salió el pedernal Ahora sí se me salió Lo peor es que yo ya no tenía ganchos Ya les iba a decir Agárrenle al quetzal Y llévenme Alguien que me jale Y alguien que se lleve el quetzal Bueno, sí Hay que traer su atención Déjenme ubicar más o menos En dónde está la trampa Hicimos más grande la trampa todavía Para que caiga Aún más fácil ¿Me creerán que ya no veo la trampa? ¿Dónde está? Ah, ya la vi Ya, ya la veo Síganle disparando No, no tomes con los árboles Si le pueden seguir atinando Mejor ¿Viene? De hecho, no, no viene ya Ya desapareció Venle, venle, venle Se desinteresó de nosotros Ahí viene, ahí viene, viene Ahí viene, ahí viene Estoy muy pesado Ahí casi no subo Estoy pesadísimo Ahí casi no subo A ver, ahí voy, ahí voy Ahí voy Se atora Se atora ¿Se atoró? ¿Alguien puede ver si se atoró? Yo no veo nada Sí, ya se atoró ¡Es todo nuestro! ¡Es todo nuestro! ¡Denle con todo! ¡Denle con todo, tribu! Se super buggeó con el árbol Se super buggeó con el árbol ¿Se ven que se zapan? De voladas se hacen al centro Porque acuérdense que si yo despego Se... Se pueden caer ustedes, eh No manch, está super buggeado La neta ¿Quién sabe? Ahorita que quiera huir No sabemos si se va a quedar así, eh Así que no se confíen No se confíen Si el árbol nos hace el grandísimo favor Todo está chido Árbol, resiste ¡Resiste, arbolito! Se me olvida que mi... Que mi rifle... ¡Se saltó! No, todavía no, todavía no Síganle dando, síganle dando ¡No, ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí, síganle dando Síganlo provocando Provóquenlo, provóquenlo 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 ¿Dónde está? Está tratando de escapar Está tratando de escapar El muy cobarde Denle, denle, denle balazos Denle balazos Báquenle vida Eso Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Si los llega a tumbar Luego, luego corren del otro lado De las puertas, eh Le clavé un dardo De pará Denle, denle, denle Denle Síganle dando Síganle dando Que dé la vuelta Que dé la vuelta Que se canse Que se canse Ahí viene Denle, denle ahí A ver Si se atoran esas puertas Si se atoran esas puertas Todo está excelente, eh Bien, infeliz Bien Ven por aquí derechito Eso es Por aquí derechito No se alcanza a morder No, 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 no No se alcanza No se alcanza Venle Duérmanlo Duérmanlo No, ahora sí Ahora sí Me subo ¡Ay! ¡Ay! Por poco Por poco y nos alcanza Síganle Síganlo provocando Que nos persigan Está trabajando Síganlo Provocando Es de noche La noche Nuestra peor enemiga No veo nada No, está escapando El cobarde Ya está huyendo Sí, está huyendo muchísimo Está huyendo Pero ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene! No veo la trampa ¿Ustedes la ven? Uno de cada dos chicas Son inteligentes Exactamente Esa es la estadística Hasta ahora ¿Lo ven? Estadística según Y luego lo peor de todo Es que se nos hizo de noche Lo que nos pasó a joder Fue eso Que se hizo de noche Justo En el momento de la acción ¡Llega, llega! Ahí está No Ah, sí, sí, es cierto Sí es Pero se ve muy blanco, ¿no? Sí, se veía muy blanco ¿No será otro? ¿Será otro? No, me asustes No, es que Es el mismo verdecito Pero como que con el Con la iluminación Se ve blanco, ¿no? Por favor, díganme ¿Qué es eso? Por favor, díganme ¿Qué es eso? Y no es otro giga Hay que hacer chanquitos Hay que... ¡Ay, corre! ¡Ay, me tomaste! ¡Me tomaste! ¡Ah, me morí! ¡Corre, corre, Omega! ¡Corre hacia acá! ¡Nadie te está viendo! Pues es que me están perdiendo Todos los animales ¡Corre, Omega! ¡Corre! ¡No, ya! ¿Cómo correrla? ¡Ya peló! ¡Ya peló! ¡Ni Pepe! ¡Ni Pepe! Solo por eso hay que mandar A Debraia Que te haga compañía ¡No manches! ¡Para que vayas con Omega! No, estás mal Vámonos Yo lo voy a traer A la trampa Lo voy a traer a la trampa ¡No! Y el cobarde se largó Y el cobarde El muy cobarde se largó Te tienes que ir a la trampa de Brai Y a traerlo hacia allá ¿Ya apareciste, Omega? No No aparezcas Ahorita te hacemos una cama acá ¿Puedes hacer una cama de Brai? Ahí viene el Giga Ahí viene el Giga Ahí viene el Giga Ahí viene el Giga De este lado En la zona segura Ve haciendo la cama Para Omega ¿Qué? Ahí viene, viene, viene Tú ve haciendo la cama Para Omega Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Viene Si da la vuelta por la derecha Ya la hicimos No, ya la hicimos Ya la hicimos Porque dio la vuelta Por la derecha Eligió El peor lugar Que pudo haber elegido Dale, Debraia Dale, dale, dale Ahora sí lo dormimos, eh Ahora sí lo podemos dormir Dime, dime, dime Dime que no te desfugueas Cochinada Dime que no Allá vamos, Omega Allá vamos, Omega Tú aguanta Muere, muere Tú aguántame No has aparecido todavía, ¿verdad? No Ok Sigue sin aparecer No, esto ya se me trabó Y no puedo disparar nada Ahí voy, va Va, va Te está recargando De pronto no se te laguea a ti, Debraia Y no recarga el arma Sí Sí, sí No, no me deja recargar nada, eh A mí también me pasó, sí De pronto yo estoy disparando Y no recarga el arma Ya duérmete, cochinada Mira, otra vez ¿En serio? Recarga el arma, cosa ¿Por qué? Me pregunto yo por qué Ark lleva tantos años El juego activo Y no pueden solucionar bugs tan sencillos como ese Síguele dando Debraia Ya está menso, míralo Míralo Como que ya le dio un derrame o algo así Porque ya ni siquiera nos voltea Ya no le echan ni ganas para morder las puertas Ya se resignó, eh Sí, ya se resignó Ya dijo, mátenme Se me hace que ya olió el cadáver de su novia Y dijo, no Mátenme Ya lo quiero más Ah, qué onda No me deja disparar No quiero más Síguele dando Debraia Síguele dando Síguele dando Ya, durmió Se durmió Se durmió Debraia Espérate, espérate, espérate No hay que matarlo todavía Sin Omega no Sin Omega no lo vamos a matar Vamos a darle chance a Omega de que llegue Vele haciendo la cama Yo voy a cargarme de que esta cosa no despierte de aquí al 2019 De mí, ¿te acuerdas? Vamos a echarle unos Cuantos narcóticos Hasta lo podríamos tamear Pero nada, ¿para qué queremos tanto? Ya tenemos el macho, la hembra Todos felices Y todos contentos ¿Ya tienes la cama? Ya la estoy haciendo Va Ahí está, ya está la cama, Omega Apáresele Apáresele, Omega Una cama reciclable Ahí está ¿Se apareciste? Ahí está Por un momento vi 14.600.000 1.000 universos Futuros Futuros alternos En los que Omega Mis cosas En los que Omega Parecía en otro lugar Que no era Tus cosas están para allá A la derecha Te llevo a tus cosas De todos modos Esta cosa no se va a despertar ahorita ¿Lo acompañamos? Sí Vamos a llevar Omega por sus cosas Hacia atrás Yo veo la línea Va, va, va Déjale, voy a tragar unos cuantos Narcóticos más Bueno, biotoxinas Y volvemos Volvemos Jamás dejamos a un hombre caído Omega Jamás Excepto cuando tú caíste Y yo tumbé a Omega A Debrae A propósito Para que se hiciera acompañar Es aquí, mira Aquí hay dinosaurios muertos Se ve que aquí hubo violencia ¿Otan tus cosas, Omega? ¿Otan tus cosas? Eso Estuvo cerquita No estuvo muy lejos La situación Lo malo de esa camita Es que esa camita Va a desaparecer En cuanto La muerda a alguien Acabemos La buena noticia Es que yo también hice una Y está guardada en el armario Precisamente para emergencias De esta índole ¿No? Que de repente Ya sabes Que se cayó Que se murió Que le cayó un meteorito Algo Ahí tenemos una cama Se lo cargó Se lo cargó el Giga Algo así por el estilo A ver Voy a la torreta O nos lo agarramos todos a A machetazos Yo, yo quiero entrarle a los machetazos Me gusta Me gusta esto de los machetazos Ve Le bajo más Le bajo más con machetazos Que con el arpón ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Esto es ser un hombre Déjame quitar también la camiseta Sí Sí Está encuadrado Ya va a pelar Vean cómo le baja la vida Vean cómo le baja la salud Allá a la izquierda Me siento todo un macho ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¡Se despertó el infeliz! No, no es cierto No, se durmió Se murió ¿Se murió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que fue una reacción refleja ¿Qué caramba sucedió ahí? ¡Venlo como vuela! ¡Venlo como vuela! ¡Venlo como vuela! Creo que fue una reacción refleja De un liga Oigan, no tiene corazón ¿Alguien lo agarró? No ¿No tiene corazón? Como ella ¡Oh! ¡Oh! ¡Saquen el Clorox! ¡Saquen el Clorox! ¡Oye, lo matamos más rápido! ¡Espadazos entre los tres! ¡Oigan! ¡Necesitan hacerse! ¡A mí me salió un pum! ¡A mí también! ¡A mí también me metió un susto tremendo! ¡Se levanta la suerte! ¡Oh! ¡Oh! Como que fue una reacción refleja Del Giga, ¿no? Sí Dijo ¿A caray qué está pasando aquí? Creo que alguien le dio en la rodilla Justo en el punto En el que se te levanta la pierna ¿Sí? Y por eso ocurrió eso No sé, algo extraño sucedió En ese momento, ¿no? Cosas paranormales En Epsilon Game X En Debrai y en Omega Game X Para que no se pierdan los capítulos Esa escena la tienen que ver en las tres perspectivas Esa escena La tienen que ver en las tres perspectivas Para que vean a dónde corrió Cada quien, yo corrí arriba del que sal Pero Omega y Debrai no sé a dónde corrieron Yo también arriba del que sal Sí me sacó un punyo Esa escena la tienen que ver en las tres perspectivas Porque esté bien loco No manches, a mí también se me bajó la sangre Nada más de ver que de pronto se levantó ¿Pero por qué? No entiendo por qué hizo eso, en serio Esa era la idea, nos quiso hacer diabéticos Antes de morir Con mi último aliento ¿Nos aumentó también las estadísticas, no? No, yo tengo las mismas Yo tengo 1290 de lira Orale, tienes un buffo de algo ¿Por qué será? ¿Porque moriste? Yo creo Será el buffo de te mueres Para que puedas recuperar tus cosas, ¿no? Algo así A lo mejor Tengo demasiadas cosas en mi inventario Déjenme ver qué tiro Vamos rumbo a la casa Y vamos a ver si de camino Subiendo la montaña Nos encontramos al otro Giga Es que en serio, Omega Había uno naranja Te lo jurito Que había un Giga De color naranja Pero Naranjita, sí Pero no sé ¿Qué habrá pasado con él? Estaba justo aquí arriba Aquí lo dejamos De Braille y yo De hecho nos sacó un susto Y luego nos echamos a correr Pero No sé ¿Qué le pudo haber sucedido A ese Giga? A ver, vamos a caminar Vamos a volar Del lado derecho de la montaña Yo cuando vi al Giga pararse Dije Mamá Coco ¿Eres tú? ¡Ay, mentiras! ¡Ay, mentiras! ¡Súbele! Por eso tienen que estar en el centro Yo la neta Sí vi mi vida pasar Toda frente a mis ojos En un momento Me vi recolectando Los artefactos Haciendo mi armadura De metal Todo pasó por mi mente Así en un 2x3 Vi nuestra primera casa De la playa Y todo Oye, nomás ¿Sabiste los bracitos Esperando que El Giganotosaurus Te mordiera? Pues no tan así Porque sí me eché a correr Pero Pero ya esperaba Lo peor Yo dije Ya pelamos aquí No, es que dio un mordido Una mordida a ti Una mordida a mí Sí, pues imagínate Me quité la camiseta Para pegarle Imagínate Todo esto que me metió Dijo Ah, sí Muy machos, ¿verdad? Ah, sí, cierto Vamos a ver Sí, sí, cierto Nos reventamos ¿Un alfa? ¿Quién quiere un alfa? ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Deja cambio de De tamear A matar A matar Cambiamos nuestra arma De tamear A matar Viene Míralo Míralo Se cree muy inteligente Creo que puede llegar Me sacrifico Me sacrifico ¿Qué dicen? ¿Me sacrifico? ¿Me sacrifico? Ya dije ¡Vamos! ¡Vamos, grandote! Se murió Después de haber matado al Giga A palazos Ya no te tengo miedo, ¿eh? De hecho, déjame Pongo mi camiseta Porque ya me dio frío Antes éramos chiquillos Temerosos Que nos refugiábamos En nuestras casitas, ¿no? Cuando los pegaban Y ahora ya no Ahora ya no Ahora le entramos A los trancazos A quien venga Menos altita nos abre Ahorita no, joven A ese le decimos ¿Quieres un poco de mí? ¿Quieres un poco de mí? ¿Cuánto gusta, joven? ¿Medio kilo? ¿Un kilo? ¿Está bien? ¿Para llevar o para comer aquí? En bolsita ¿Te lo doy en bolsita? ¿Con puré O le agrando el combo? Mira nuestras otras trampas Sí, lo bueno es que las podemos reciclar Si llegas a ponear otro Giga Por aquí cerquita Esas trampas las podemos reciclar Y valen quequis todos Pero trampa Para trampa La que hicimos allá Esa sí estaba grande Y estaba choncha Para atraparlo más fácil Nada más la bronca Es que ahí rozamos Con un arbolito Y el Pero mira Pasamos así Así pasamos Justo así pasamos por el árbol Nomás que Omega estaba muy a la izquierda Por eso les digo Que se mantengan siempre en el centro Porque si se me hacen para un ladito Valentín Elizalde Miren Estando ahí en el centro Yo puedo pasar al lado de los árboles Y no pasa nada ¡Ah, caray! Aquí está Es el nuestro Es el nuestro Debray Relajaos Relajaos Relaja la raja Debray ¿Sabes que él está bien feliz? Porque nadie le hace nada Mira, ya es nivel 23 Los únicos que tienen el retraso mental suficiente Como para quererse meter contra él Son los puercos Esos se meten con quien sea No sé por qué Les vale Nacieron retardados Nacieron retrasados Algo así Bueno, bueno Vamos a ver si lo podemos subir por aquí Y si sube Nos lo llevamos a la casa Y será misión cumplida Perfecto Espera No me abandones Ah, caray, ¿por qué te bajaste? Porque quería verlo Ay Querías verlo Pensabas que tenía silla, seguramente Sí Ya cuando te bajaste Le diste cuenta que mangos No trae nada Pero de todos De todos modos Es mejor que nos persiga él Porque Mira, qué bonito Está rápido Recuerda ¿Nos llevamos a todos de una vez? Recuérdame Pues nada más queda O la Yotiranos Nada más queda Yotiranos Ah, sí es cierto Que Debrain nos mató una, ¿verdad? ¿Y dónde está? El Debrain Chiflando bien discreto Ya no veo la otra, ¿eh? Ya no sé ni dónde quedó la otra No, pues ni Pepe Ella se la pierde Bueno, está bien Porque allá hace mucho calor para ella Y Y es territorio Ella es de territorio firio Vamos a dejarla ya Es su hábitat natural Ahí será feliz Lo único malo es que no podemos cruzar Nah, sí podemos cruzar ¿Cómo carajos no, Epsilon? ¿Cómo que no podemos cruzar, Epsilon? ¡Ay, no! ¡Un Giga! Ah, no, es el nuestro Es el nuestro Es el nuestro No pasa nada Ya está Toro Ahí el Babas Míralo, míralo Sígueme, Giga Sígueme Sígueme ahí, feliz y contento Voy a poner tu sillita Patotas tienes Qué patotas Ahora le ponemos esto Le subimos puro Oye, este tiene más daño ¿A ustedes le han estado subiendo? No Nada No lo hemos tocado Yo no Ah, caray Ya, tiene 48% 48% de daño 48% de daño Ya con eso deberíamos poder hacerla ¿No? No, bien Cierro las puertas A las 10 Adiós ¡No! ¡Ay, caray! Ya me atoré con el Giga Esa me va a pasar primero a mí Soy el chiquito Es que no me había Me bajé y te asilló Y no Yo no me dejó No, mira De reversa, mami De reversa De reversa De reversa Yo soy el papi Oigan ¿Y es hembra o es macho ese? Ese es macho La hembra es la que tenemos aquí Ah, sí es cierto Acuérdate Acuérdate Pues Estaría chido Nada más que Es mucho tiempo Incubarlo Criarlo Tienes que tener los Kibbles listos Antes de hacer eso Yo digo que primero Tendríamos que tener los Kibbles Ya todo Hecho, ¿no? Pam, pam, pam Pam, pam Pararam Pam, pam Pam, pam, pam Bueno, señores Pues hasta aquí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De apoyarlo Fuertemente Con un like Al comienzo No se los dije Pero se los recuerdo Ahorita mismo Que su like Es apoyo Para que la serie De Ark Survival Evolved Siga saliendo Y para que tenga vida Cada uno De los paquitos Que poseemos Hasta el momento Sobre todo Los poderosos Si los débiles mueren No duele tanto Pero estos No queremos que mueran Así que contamos Con ustedes Con esos likes Con esos comentarios Y síganos en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No se olviden De seguir a Omega Y a Debray En sus respectivos canales Por el día de hoy Nos despedimos Y nos vemos la próxima Chao Chao Adiós Nomás que rugidote Nomás que rugidote Rugidote tremendo Ahorita se duerme Nomás que rugida Tendin Un año Gracias por ver el video